Normalmente cuando hablamos de asesinos a nuestras cabezas se nos viene una sola idea Un adulto o una adulta que en su niñez vivió cosas terribles las cuales hicieron que en un futuro hiciera esos actos tan terribles Pero que pasa cuando un niño quiere vivir prematuramente todo eso? Que pasa cuando quieres sentir ese placer que lo hace sentir vivo? Pues hoy de esto trata el video porque hoy te traigo los crímenes cometidos por niños asesinos que horrorizaron al mundo La mayoría de los crímenes que vas a conocer fueron cometidos en Estados Unidos por menores de 10 y 14 años Algunos de ellos reincidieron y otros aún se encuentran tras las rejas Prepárate porque ahora vas a conocer los nombres de los niños asesinos más prolíficos de toda la historia Joshua Phillips Joshua Phillips de 14 años fue declarado culpable por las leyes federales de Florida de Estados Unidos de asesinar a su vecina en 1999 Phillips jugaba béisbol con su vecina de 8 años cuando según él accidentalmente la golpeó la cabeza con la pelota Para que la niña dejara de llorar Phillips volvió a golpearla varias veces Según él la asesinó accidentalmente y decidió llevar el cuerpo a su casa donde la escondió debajo de su cama El cadáver fue encontrado por su madre una semana después por el fuerte olor que emanaba Phillips cumple cadena perpetua por el crimen y fue un fenómeno mediático en ese entonces Incluso sirvió para hacer un documental llamado White Dive Josh Kiel Eric Smith Eric Smith tenía 13 años y era víctima de bullying por sus gafas gruesas de cristal y sus pecas en todo el cuerpo Por todo el bullying que recibía este chico no encontró mejor manera que desquitarse con ellos Esto sucedió en el año 1993 en el condado de Steuben de Nueva York, Estados Unidos Una vez en la cárcel cuando le preguntaron por las razones del crimen él dijo lo siguiente Porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien En el análisis forense del cuerpo del pequeño Derrick se encontraron signos de estrangulamiento Golpes con piedras grandes e incluso se determinó que el niño fue sodomizado con un palo Por el crimen, Smith fue condenado en principio a 9 años de prisión Pero lleva más de 20 y le han negado la libertad condicional en 5 ocasiones George Stinney El joven de 14 años George Stinney fue la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos Fue condenado por el asesinato de Betty June Vinecker de 11 años y de Marie Emma Thames de 8 Stinney confesó el crimen y dijo que al principio quería solamente tener relaciones sexuales con Betty June Pero que al final todo se le salió de las manos y terminó matando a ambas niñas Más tarde se determinó que la viga con la que fueron asesinadas las niñas pesaba más de 19 kilos Y que el joven no hubiera podido levantarla, mucho menos golpearlas con fuerza suficiente como para matarlas El caso de Stinney fue muy controversial Ya que 70 años después de su ejecución Carmen Tevis Mullen, una jueza de Carolina del Sur, lugar donde ocurrieron los hechos Determinó que el joven no tuvo un juicio justo Y que el proceso estuvo plagado de violaciones a sus derechos fundamentales Lionel Tate Lionel Tate tenía solamente 12 años cuando fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunich Los desafortunados hechos empezaron cuando la mamá de Tate decidió llevar a su casa a Tiffany Una niña de 6 años que se encontraba bajo su cuidado La niña empezó a jugar con Lionel y todo parecía estar perfecto Pero de un momento a otro, él llamó a su madre y le dijo que la niña no respiraba La madre alterada le preguntó a Tate que qué había pasado Y él le explicó a su madre que habían estado jugando a la lucha libre Que le hizo una llave y la golpeó contra la mesa Pero la realidad no era esa Un médico forense informó que la muerte fue causada por pisotones contundentes Que destrozaron el hígado de la niña También se determinó que el cuerpo presentaba fracturas de cráneo y de costillas Y que su cerebro estaba hinchado a causa de una paliza que duró de 1 a 5 minutos En 2001, el joven fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional Pero su sentencia fue anulada con posterioridad Pues se determinó que no se le hicieron exámenes de capacidad mental antes ni durante el juicio En 2004 salió de la cárcel y se le otorgó la libertad condicional por 10 años Barry Dale Lucatis Barry Dale Lucatis fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996 Lucatis iba vestido como un pistolero del medio oeste E iba armado con un rifle calibre 357 y una pistola calibre 25 que pertenecía a su padre Cuando irrumpió en su clase de matemáticas en la que mató a dos estudiantes y a su profesora El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes Antes de que un profesor de educación física lo dominara Se tuvo conocimiento que el joven dijo a sus compañeros que estaban en pánico Esto seguramente supera matemáticas, ¿no? Lucatis actualmente está cumpliendo dos cadenas perpetuas más 189 años de prisión Craig Price Craig Price tenía 15 años cuando en 1989 fue condenado por 4 homicidios que cometió en Rhode Island El primero fue el de Rebecca Spencer Una joven de 27 años que era su vecina a quien apuñaló en repetidas ocasiones Esto sucedió en 1987 Dos años después, los cuerpos de Joan Heaton de 39 años Y las de sus hijas Jennifer y Melissa de 10 y 8 años respectivamente Estaban cubiertos con sábanas cuando fueron encontrados Según los registros, habían sido apuñaladas más de 10 veces cada una Los asesinatos fueron tan brutales que se le encontró a una de las niñas una hoja de cuchillo en su garganta Price fue juzgado y condenado antes de cumplir 16 años y todavía está en la cárcel Las razones de sus crímenes aún en la actualidad no están claras Graham Young El británico Graham Young era un joven de 14 años que, desde pequeño, encontró una fascinación con la química Y empezó a experimentar con venenos Normalmente mentía sobre su edad para poder adquirirlos Las personas que atacaba fueron sus familiares y amigos Y como era de esperarse, su primera víctima fue la madre de su madrastra Quien murió por envenenamiento en 1962 Pero nunca nadie sospechó del joven Graham Se empezó a sospechar de él cuando uno de sus profesores descubrió que en su escritorio Habían extrañas sustancias Entre los objetos había venenos, ensayos sobre presos famosos y bocetos de moribundos Una vez se tuvo conocimiento de su actuar, fue llevado a un hospital de máxima seguridad Donde, incluso aquí, siguió envenenando al personal del hospital Una persona murió Su conocimiento era excepcional Era tal que lograba extraer cianuro de las hojas del laurel A los 23 años, luego de salir de la cárcel, vivió con su hermana Y siguió envenenando a sus compañeros de trabajo Yung volvió a la cárcel y allí murió Si llegaste a este punto del video, puedes agradecerme con un like, un comentario o una suscripción Aquí tienes sugerencias de videos que te pueden interesar bastante Saludos y espero verte en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!